Bienvenidos a la sexta tertulia de Memoria de Cuernavaca, aquí con el Dragón de Jade, la comunidad del Dragón de Jade. Bienvenidos amigos, gracias por estar aquí. Y hoy tengo el gusto de presentar a Marco Calleja. Marco Antonio Calleja Martínez es, en primer lugar, cuernabacense. Se crió en un ambiente rodeado de pasión por México y su pasado. En gran medida, infundida por su padre, Roberto Calleja Garibay. Aunque es abogado de formación, su interés por Cuernavaca lo ha llevado a desarrollarse en la academia, en temas aficionados al territorio, paisaje, geografía y patrimonio de su ciudad. Actualmente se dedica a la investigación y está vinculado al doctorado en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudia los problemas de la tenencia de la tierra, de los ejidos del estado de Morelos. Bienvenido, Marco Calleja. Gracias por estar en esta tertulia. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si me escuchan bien. Sí, estamos bien. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues, en primera quiero darles las gracias por la invitación. Ya me ha tocado participar en una ocasión anterior, digamos que más, de una manera más de escucha. Pero bueno, ahora me da gusto que me hayan invitado para compartirles un poquito de lo que he hecho, de un poquito de mi trabajo. Y bueno, no sé si pueda ya compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Creo que sí, nada más inténtalo y... Ajá. ¿Sí lo pueden ver? Sí, desde luego que sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, obviamente les quiero como contextualizar un poquito. Yo hice esta... Esta... Estás en mute. Estabas en mute. Sí, es que alguien me silenció. Bueno, les cuento. Yo hice una maestría que se llama Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio, aquí en la Universidad del Estado de Morelos, en la UAM, en la Facultad de Arquitectura específicamente. Y como decía en la primera parte Jesús, yo no soy arquitecto, ni etnógrafo, ni geógrafo, soy abogado. Pero bueno, la vida y mis gustos y las circunstancias me han llevado a estar en esto de la geografía, geografía urbana, geografía humana. Y a partir de eso, yo quise vincular el trabajo que yo tengo del estudio del territorio con mi profesión, que es la abogacía, y mi pasión, que es la geografía, ¿no? Entonces, a partir de eso, hicimos una tesis. Digo hicimos porque la doctora Concepción Alvarado, que está aquí entre nosotros también presente, virtualmente presente, ella fue la que me dirigió la tesis, ¿no? Y bueno, después de muchas charlas y de muchos repasos y trabajo detrás, hicimos esto, ¿no? Hicimos esta investigación, que es las Barrancas de Cuernavaca. Para esta charla le puse así, un repaso de su crecimiento urbano entre 1866 y 2015. Bueno, empezamos, digamos, ya a materia, ¿no? Yo primero estaba con la inquietud de saber cómo crecen las ciudades, porque a lo largo de la historia, la geografía ha tratado, la geografía humana ha tratado de contestar esas preguntas, ¿no? Uno encuentra una ciudad, uno ve, digamos, una fotografía aérea, satelital de una ciudad, y a veces es difícil identificar a simple vista cómo es que esa ciudad, cuál fue ese proceso de crecimiento que estuvo. En la primera parte de la lámina se puede ver un modelo de ciudad, digamoslo así, una interpretación de cómo crecen las ciudades, muy simple, en donde tenemos en naranja un núcleo, un núcleo de la ciudad, ¿no? Un centro de negocios, que posteriormente y con los años va creciendo en anillos concéntricos. Esa es, digamos, la manera más tradicional en la que uno cree que crecen las ciudades. Luego hay otras, eso, bueno, es un modelo de 1925, ¿no? Más tarde se hacen otros modelos, como por ejemplo este de Harris y Pullman, que, bueno, dicen, la ciudad no es tan simple como esto, ¿no? Es más complejo, tienen un crecimiento menos ordenado, digamoslo así, menos geométrico, y se va diferenciando de acuerdo a los usos de suelo, ¿no? Y aquí vemos como un poco más elaborado el diseño. Y, bueno, ya fuentes más cercanas ya nos hablan de el crecimiento de una ciudad latinoamericana, ¿no? Donde ya empezamos a reconocer estos caos, ¿no? Que hay estos embrollos que, bueno, son órdenes distintas. No podemos hablar de desorden como tal, sino que son órdenes quizás no tan geométricos, son órdenes que obedecen no a la... a un orden, digamos, simétrico, sino que obedecen a un orden más económico, quizás, o más social, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Y, bueno, estas también son otras interpretaciones de cómo crecen las ciudades, tanto por autores latinoamericanos como esta última de un autor mexicano. Cuando empiezo a hacer la investigación, yo me encuentro con este mapita, muy feo, por cierto. Este mapita está hecho por el INEGI. Ellos hicieron una publicación que se llama Cuernavaca, una visión histórico-urbana, en donde tratan, digo tratan porque creo que esto fue lo que, digamos, para mí detonó lo que era necesario hacer, ¿no? Tratan de entender esto, ¿no? ¿Cómo creció la ciudad? ¿Cómo nuestra Cuernavaca creció? Y yo no sé si se pueda o quieran hablar un poco de ello, ¿no? Si se dan cuenta, en rojo está 1866, que ahorita les voy a decir por qué exactamente 1866 empieza, digamos. No es porque ya se haya fundado la ciudad en 1866, pero si se dieron cuenta, también mi periodo, digamos, de estudio, empieza ahí en 1866. Pero bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes, qué le ven a esto? Para quienes no están tan familiarizados con el plano de la ciudad, esto rojo es el centro de Cuernavaca. Esta línea de acá es la avenida Morelos, que se convierte en Zapata. Y esto que está por acá, esta línea que está por acá, es el libramiento de Cuernavaca. No sé si alguien me puede decir qué vende raro en ella. ¿Le suena que solo Cuernavaca era esto? ¿Siglo XIX? No, porque estaban los otros pueblos, ¿no? Digamos que ahora conforman Cuernavaca, no están, digamos, contemplados Acapatzingo, Chipitlán, Santa María, Atlaltenango, que sí existían. O sea, eran de alguna manera barrios cercanos a Cuernavaca, pero se consideraban como parte de la misma zona cultural, digamos. Exactamente. Eso, eso justamente me llamó la atención a mí en primer lugar. Y dije yo, a ver, ¿y dónde están nuestros pueblos originarios? Nosotros tenemos 13 pueblos, 12, 13 pueblos, que tendrían que estar aquí representados, y pareciera como si, si se dan cuenta, bueno, no sé si ubican, esto sería Chamilpa, esto sería Opotepec, y este de acá, sí ven el cursor, ¿verdad? Sí. Ok. Y esto de acá sería Aguatepec. Y pareciera como si esos pueblos hubieran, se hubieran sido fundados en 1953, ¿no? Que es como un absurdo. Entonces, ahí fue donde dije yo, aquí faltan mis pueblos, ¿no? Y bueno, aquí esto es una, esto es un códice, una especie de códice que se hizo para, está en el libro de Juan Duvernal, en donde están precisamente los caminos, ¿no? Los caminos antiguos, y las rancherías, o en este caso los pueblos originarios, ¿no? Podemos ver el trapiche de Amanalco, Chapultepec, Cacapancingo, como bien lo dijo Jesús, ¿no? ¿Cuál otro está? Aguatepec, Ocotepec, Guajomulco, Chamilpa, Santa María, Tetela, Tlaltenango, Entonces, sí, efectivamente, el mapa de Inegi estaba completamente ajeno, que es, digamos, además, la única fuente oficial que teníamos para entender cómo crecía en las ciudades. Y de hecho, este mapita que les mostré, muchos artículos lo estaban citando como cierto, como si fuera la verdad absoluta, porque, pues, obviamente, a Inegi se supone que hay que creerle, ¿no? Y, bueno, entonces yo me pregunté cómo en realidad fue que creció la ciudad de Cuernavaca si además tenemos que considerar elementos físicos que son bien característicos, que eso se conjunta con su singular historia para que podamos entender cómo fue que la ciudad creció en esas trayectorias territoriales, ¿no?, que yo le llamo. Y, bueno, si estamos hablando de estos elementos físicos que las caracterizan, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que el elemento más característico físico de nuestra ciudad son las barrancas. Eso la hace única, ¿no?, aunque digan, no, es que muchas otras ciudades están, tienen barrancas, sí, pero no en la medida y en la forma en la que tiene Cuernavaca. Es una particularidad digna de estudio. Entonces, por eso es que resulta bien, bien atractivo indagar más al respecto. Bueno, les voy a dar como un repaso que le llamo la ciudad como un proceso histórico, que realmente es, yo creo que lo que nos trae aquí, lo que nos une es la historia de nuestra ciudad y por lo que estamos acá, ¿no? Empezando, pues, por entender cómo era la antigua Coagunáhuac, ¿no? La antigua Coagunáhuac tenía un fuerte arraigo con toponimias, por ejemplo, que estaban vinculadas al agua. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Tlautli, que sería como la barranca en el imaginario Tlahuica, que básicamente es agua, el agua que está entre paredes y está representada así, como si fuera una especie de caso, pero esto, esta simbología representa que el agua está en movimiento, no está quieta. entonces, las barrancas para la ciudad antigua, la ciudad de Coagunáhuac, tuvo un importantísimo uso defensivo, sobre todo, un uso limítrofe también, que hizo florecer a la ciudad. La abundancia de aguas con la que se caracteriza también la ciudad, pues la hace atractiva a diversos grupos, en este caso mesoamericanos, que encontraron dignos rivales en los Tlauicas porque las barrancas sirvieron como murallas. Al final de cuentas, era una especie de ciudad amurallada que luego, cuando llega Cortés, queda patente, queda de manifiesto en sus crónicas. Y por eso es que pongo aquí una pequeña cita de Hernán Cortés, que me imagino que la han compartido aquí también en este espacio que dice, aquel día que partí a las nueve del día, llegué a vista de un pueblo muy fuerte que se llamaba Coatnavacen, Coatnavacen. Y dentro de él había mucha gente de guerra y era tan fuerte el pueblo y cercado de tantos cerros y barrancas que algunas había de diez estados de Honduras y no podía entrar ninguna gente a caballo. Entonces, bueno, obviamente el relato sigue, ¿no? Cuenta todo el periplo que tuvo Hernán Cortés, sus hombres y los tlaxcaltecas, pero que al final llevaron a la conquista de Coatnavac, ¿no? Pero siempre utilizaron estos muros, digámoslo así, yo le digo muros para la inversa, estos muros naturales como fuertes, como fortificación. Ya en la colonia, digamos, luego de la conquista de este episodio de conquista que les narro muy a grandes rasgos, la colonia también caracterizó a la ciudad de Coatnavac por mantener, digamos, contenido, ¿no? Yo les pongo aquí un mapita en donde se ve la colonia centro actual, no crean que así era de grande la ciudad, sino que esto era el centro actual y esto fue una reconstrucción hipotética que hice en base a las crónicas que existen, en base a diversas fuentes que fuimos recabando, en donde se ve en naranja el Huey Altepe, que sería como el pueblo principal que realmente sería Coatnavac esto, y sus barrios, ¿no? Sus barriadas que mantuvieron su estructura, incluso mantuvieron a sus a sus a sus jefes, a sus jefes indígenas, porque Coatnavaca no fue una república o un pueblo de españoles, sino que fue una república o un pueblo de indios. tuvo un especialísima tratamiento por parte de la corona española, porque si bien era un pueblo de indios, era la cabecera, como lo sabemos, del Marquesado del Valle de Oaxaca. Entonces, recibía un doble tratamiento, tanto como por ser pueblo de españoles, digo, de pueblo de indios, ¿no? en donde ya bien entrada la colonia, se siguieron respetando incluso las autoridades indígenas de las barriadas. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, el barrio de Jerusalén, que sería lo que es ahora el ¿cómo se llama esto? Por donde está el diario de Morelos, más o menos, el barrio de Jerusalén. San Francisco Jipitlán. Claro, Jipitlán, San Francisco, el barrio de Santo Cristo, San Pablo, y la mayoría de ellos incluso hoy conservan sus templos. Hubo algunos templos que se perdieron, incluso, por ejemplo, en el barrio de más o menos, donde está ahora la sede, una de las sedes de Banamex, dicen que ahí fue uno de los templos que se quitaron según las crónicas. Bueno, uno de los más importantes que fue el de San Francisco, que fue realmente donde llegaron los franciscanos, que sigue existiendo ahí, de hecho, el asentamiento de San Francisco es anterior a la catedral, porque ese fue realmente el punto fundacional español, porque obviamente cuando llegan los españoles, en el altépetl, digamos, en la cabecera de Cuaunáhuac, había, pues, toda una serie de estructuras indígenas, entonces, no pudieron en ese momento construir sobre el basamento que existía, entonces, llegaron a San Francisco, precisamente por eso se llama San Francisco, porque eran los franciscanos que llegaron ahí, y a través de eso fue que empezaron a construir la catedral, y bueno, encontramos aquí el barrio de la Santa Cruz, de San Pedro, que es ahora lo que es el Cine Morelos, San Pedro, digamos, el Templo de San Pedro estaba en el Cine Morelos, etcétera, ¿no? El Templo del Niño Jesús, que es lo que es ahora Tepetates, San Miguel, que es, el templo estaba justo donde ahora es el Mercado Santos de Goyado, conocido como La Fayuca, y San Juan, que sería la, la, el Calvario, perdón, perdón, San José, San José sería el Calvario, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, la colonia mantuvo, digamos, una organización tanto territorial como espacial y política más bien indígena y no española. Bueno, aquí don Guillermo Prieto ya en el siglo XIX nos dice, extiéndese de norte a sur entre dos barrancas, larga y angosta como alma de Vizcaíno. El curato está en un extremo de la población y la plaza principal en el otro, como si lo místico y lo profano pudiera vivir tan distante en ciertos países. La extremada desigualdad del terreno hace un laberinto de algunas calles. Entonces, bueno, yo creo que con ese parrafito, ¿no?, nos habla de, nos da como una fotografía de cómo era Cuernavaca en ese tiempo, ¿no?, que se parecía mucho a esta Cuernavaca colonial de la que les estoy hablando, ¿no?, a pesar de que ya era siglo XIX. Bueno, aquí hay un corte, digamos que es un corte en horizontal en donde se pueden apreciar tanto la barranca del Chiflón de los Caldos o la barranca de Analco y la barranca de Amanalco. en el otro extremo, que serían estas dos. Si se dan cuenta, aquí está, esta sería Analco y esta sería Amanalco. Y se puede ver cómo en las pequeñas lomas que existen aún, fue donde se asentaron los templos y templetes de nuestra ciudad. Podemos ver el barrio de Jerusalén, de San Francisco, obviamente la Catedral y los barrios de Santo Cristo y San Pablo. Bueno, obviamente el siglo XIX trajo muchos cambios, ¿no? Ya el México independiente desató una serie de cambios que pusieron en el centro de atención al menos regional a la ciudad, ¿no? Se convierte en alcaldía mayor de acuerdo a un reconocimiento que hace la Constitución del 24, ¿no? En la, pues, muy joven nación mexicana de ese entonces. La categoría de ciudad la adquiere en 1834, ya con la, ya con la población que tenía. Se convierte en capital del estado de Morelos en 1870, que ahí es interesante la pugna que hubo entre los cuautlenses y los cuernabacenses por la capital del estado. Porque cuando Juárez crea el estado, pues, tanto los de Cuautla querían que fuera Cuautla, ¿no? Porque decían, bueno, es que la historia, es que Morelos, es que esto. Le dicen la capital histórica, ¿no? ¿O no? Sí, no, claro, quedaron como ese coloquialmente quedaron picados, ¿no? Porque dijeron aquí, entonces hubo, de hecho, uno ve los diarios de debates de las primeras, de la primera legislatura y de los primeros decretos que hubo y era el tema, ¿no? ¿Dónde va a ser la capital del estado? Obviamente es súper importante, de hecho, antes de que fuera capital del estado Morelo, Cuernavaca y antes de que se fundara el estado de Morelos, el distrito al que pertenecía Cuernavaca estaba, digamos, la sede o la capital estuvo en Taxco, pero realmente nunca pudieron instalar la capital en Taxco y entonces siempre funcionó, fungió como sede alterna Cuernavaca por su cercanía con Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí lo que ocurrió es que como no se ponían de acuerdo lo que se decidió desde el gobierno de la república en ese tiempo, en el 69 que se creó, porque si recordamos Cuernavaca no fue la primer capital del estado, sino fue, a ver, no sé si alguien sabe o se acuerda, ¿no? Fue Yautepec, fue Yautepec y dicen, pero ¿por qué Yautepec, no? Al final, lo que sucedió es que se llegó a un acuerdo que si uno se pone a pensar, Yautepec está en medio entre Cuautla y Cuernavaca. Entonces, uno de los principales problemas que había es que los legisladores decían, es que yo no puedo, o sea, imagínense, antes no existía ni siquiera la carretera del Cañón de Lobos, eran unos caminos recortesianos ahí o antiguos, muy incómodos, ¿no? Entonces, lo que hacían era viajar, ¿no? Los de Cuautla iban a Cuernavaca, los de Cuautla a Cuautla y uno de los principales argumentos era ese, el viaje, que era tan complicado. Entonces, mediando, lo que hicieron fue instalar la primera capital en Yautepec para que, digamos, no nos peleáramos. Pero, al final, un año después, se decidió que Cuernavaca fuera la capital del estado. En 1897 fue la introducción del ferrocarril, ¿no? Esto, obviamente, trajo un desarrollo importantísimo para, no solo para el estado, sino para nuestra ciudad. el tranvía, el tranvía entre 1901 y el primer fraccionamiento, muy tempranamente, también, 1907. No sé si alguien me pueda decir, si sabe, ¿cuál fue el primer fraccionamiento? ¿Mirabal? Exacto, exactamente, sí, fue el Mirabal. Entonces, ahí, don Eugenio J. Cañas estuvo metidísimo en este tema, ¿no? Desde la instalación del ferrocarril, él instaló el tranvía en 1901. Él ayudó a hacer el primer desarrollo del Mirabal. Entonces, bueno, ahí ya van apareciendo los personajes de los que ya hemos hablado y han hablado aquí, ¿no? Bueno, aquí les pongo una cita de Rosa King, ¿no? Para contextualizar, que dice, Cuernavaca constituía un lugar de recreo en el que vacacionaba la gente de la Ciudad de México, en parte traída por el encanto pintoresco del pueblo y en parte por su clima salubre y primaveral que se prolonga todo el año. Más tarde, la revolución iba a ahuyentar a tales viajeros. Y bueno, obviamente, el primer fraccionamiento en 1907, pocos adivinarían el problema que se venía, ¿no? Cuernavaca, capital de la revolución del sur. A veces se habla más de Cuautla, se habla más de Ciudad Ayala, se habla más de otros lugares del estado de Morelos y no tanto de Cuerna cuando se habla de la revolución armada que hubo en el estado de Morelos, ¿no? Sobre todo por su carácter urbano. Uno piensa que como no había tierras que repartir o por las que luchar, Cuernavaca no entró realmente a la lucha armada y eso es completamente falso. Las primeras revueltas en la ciudad empiezan en abril de 1914 cuando se destruye la colonia Miraval. O sea, básicamente lo que sucede ahí es que queman gran parte de las casas que existían, el Hotel Miraval y varias de las casas que estaban que estaban ahí. Se decreta la desaparición de poderes en ese mismo año pero en mayo. Entonces, se dan cuenta al mes siguiente se decreta la desaparición de poderes y curiosamente las primeras revueltas no tienen mucho que ver con la revolución agrarista sino que tienen que ver con el intento de invasión norteamericana que fue justamente en este año y este mes en abril de 1914 y incluso Rosa King lo deja bien patente en su libro que es por el coraje digamos que tuvieron los lugareños a la invasión norteamericana que destruyen específicamente la colonia Miraval porque era la colonia de los norteamericanos. Entonces, por eso es que la destruyen y de ahí empiezan los desórdenes. Bueno, el primero de junio la famosa toma de Cuernavaca en donde hay una cantidad de días incluso se extendió hasta meses donde se rompe el sitio de Cuernavaca el 13 de agosto de 1914 y bueno aquí se habla de 27 muertos diarios por inanición o sea ahí digamos las fuerzas federales sitiaron la ciudad de Cuernavaca y se mantuvo el problema que era dramático yo por eso lo quise poner aquí 27 muertos diarios de hambre eso habla de lo dramático que fue ese periodo y a veces queda como muy en el muy en el olvido uno habla de Zapata por ejemplo y a lo mejor hablamos de ah sí su cuartel general que decimos el hotel Moctezuma y nada más poco más se habla de eso y muchos olvidamos los episodios sangrientos que ocurrieron aquí en la ciudad y bueno un evento que marcaría de manera importantísima a Cuernavaca fue su evacuación que duró de 1916 hasta finales de 1919 en donde quedó con población cero tres años cero sí prácticamente se hablaba se habla de que realmente había nada más algunas algunas algunos personal militar había personal militar viviendo en ese periodo en esos tres años bueno decía había una batalla en toda forma durante cuatro días con sus noches el fuego no paró un instante Cuernavaca era un infierno por la noche y eso es una cita del libro de Rosa King también bueno luego de de esos episodios sangrientos no en noviembre de 1919 llega el primer el primer tren a Cuernavaca después del abandono tuvieron que reconstruir toda la vía férrea porque quedó bastante maltrecha y en ese tiempo cuando imagínense en 1914 se decreta la desaparición de poderes ¿qué sucede con Cuernavaca y con Morelos? al no haber poderes políticos el estado de Morelos pasa a ser un territorio federal deja de ser un estado libre y soberano entonces a pesar de que sí existieron autoridades sí existió o sea nunca dejó de haber gobernadores pero los gobernadores eran nombrados desde el poder ya sea como hubo ahí todo un peloteo ¿no? entre federales y revolucionarios ya sea desde la convención de Aguascalientes o desde el gobierno de la república era designado el gobernador interino provisional de la ciudad desde 1914 hasta 1930 entonces en ese en ese tiempo bueno 1929 que fue en noviembre me parece que también fue y bueno obviamente al regresar al orden o sea más bien al terminar la revolución empieza el famoso reparto agrario y Morelos pues obviamente tuvo que haber sido como es la entidad agrarista por excelencia pues fue de los primeros que empezaron a recibir las dotaciones de tierras que empezó en 1920 y oficialmente le pongo aquí oficialmente concluyó el reparto agrario en Morelos solamente nueve años después en el en 1919 o sea ni siquiera o sea seguía siendo un territorio federal Morelos cuando ya tenía repartido todo en teoría ya tenía repartido todo 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 el territorio los 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 ejidatarios y comuneros y por qué digo oficialmente porque realmente las la el reparto perdón con la moto el reparto agrario terminó en 2009 en 2009 fue el último la última dotación de el nuevo de un nuevo ejido el último ejido que se crea se llama ejido Alejandra y lo lo entrega lo entrega ya Peña Nieto entonces podemos estar hablando de que estábamos muy lejos de terminar el reparto agrario por allá por Tlatizapán exacto exacto es Alejandra se llama Alejandra o Colonia Alejandra también le llaman de Tlatizapán así es gracias a lo porque bueno que me acordaste del municipio porque ahora se me iba y bueno el que sucede inicia Morelos en un proceso en donde tratan de regresar al orden constitucional hasta que se logra en 1930 con la promulgación de la de la de la nueva constitución y la designación también de el gobernador a partir de ahí empiezan numerosas obras de reconstrucción para tratar de rescatar lo que quedaba de Cuernavaca que realmente digamos que le pusieron receta a la ciudad porque muchos de sus pobladores o fallecieron o ya no estuvieron interesados en volver se instalaron en otros lugares y o simplemente no era atractivo volver porque no había industria no había comercio no había actividades económicas entonces mucha de la gente que que digamos tenía un arraigo importante en la ciudad pues tuvo que salir bueno no solo tuvo que salir sino que ya no ya no quiso o no pudo regresar ¿no? Bueno aquí hay otra otra pequeña cita me gusta como hacer estas pequeñas citas para ir como contextualizando con gente de la época ¿no? es una cita de Rojas de 1930 que dice hay magníficos jardines modernos un poco en desacuerdo con la típica hermosura de sus casas adornadas con techos de teja y sus calles en su mayoría empedradas y tortuosas que constituyen por sí solo un hermoso paisaje de nacionalidad entonces bueno aquí ya empezamos a ver estos jardines modernos ¿no? estos contrastes entre la la modernidad ¿no? ya bien entrado el siglo XX que nos llegó tarde realmente a nosotros ¿no? llegó en los 30 en los 20 ya ya muy ya muy tarde bueno ¿qué pasa? después del 33 se hace la primera ley urbana ¿no? la ley de planeación y saneamiento de 1933 empiezan a hacer vuelos de reconocimiento aquí en el fondo de la diapositiva yo les puse la primera fotografía aérea de la ciudad se ve muy poco pero bueno la idea es que ya ya en ese tiempo empezaban a hacer estos vuelos de reconocimiento para empezar a planear el crecimiento de la ciudad hasta entonces se empezó a pensar en un proyecto de ciudad al menos lo intentaron ¿no? porque creo que no se logró como tal hubo una ley de planificación y zonificación en 1947 se crea una comisión de planeación se crea una oficina del plan regulador y bueno también aquí una cita de Malcolm Lurie de esos tiempos que dice que podía verse hasta el fondo de la barranca entre el denso follaje y las amplias hojas que no ocultaban en nada lo pérfido del abismo sus empinadas márgenes estaban cubiertas de basura que pendía hasta de los arbustos lo dijo Malcolm Lurie en 1947 y nosotros creemos que es un problema actual ¿no? el problema de la basura en nuestras barrancas queridas que parece que siempre siempre las hemos tomado como eso ¿no? como nuestro patio trasero como nuestro basurero y me llama la atención que una una profesora de la de la universidad me decía eso ¿no? que decía es que la gente tiene una idea de que el agua como el agua limpia como el agua lava pues uno puede tirar las cosas al agua porque se las lleva y ya no se convierte en un problema entonces por eso decían bueno es que no el agua limpia y tú tíralo ahí para que esté limpia tu casa luego de esto viene un proceso en el que hay una un crecimiento exponencial de las actividades económicas ¿no? podemos empezar para pensar por ejemplo en la ciudad industrial de Raya de Cuernavaca el CIVAC en otros proyectos tanto industriales como turísticos ¿no? en donde si bien trajo a la ciudad cierta bonanza económica también trajo una polarización de nuestra sociedad ¿qué pasó? que hubo una migración campo ciudad importante donde de la noche a la mañana sobre todo en la década de los 60 a partir de la década de los 60 50 60 a los 70 Cuernavaca recibió muchísima gente de fuera muchísima y esa situación polarizó nuestra sociedad sobre todo entre los ricos y los pobres ¿no? entre la gente que llegó de obrera y la gente que llegó a mandar a esos obreros o la gente que ya vivía ahí entonces les hablo aquí de un repunte en la fundación de colonias populares y fraccionamientos residenciales ¿no? o sea como que la clase media quedó ahí un poco olvidada eran o colonias populares ¿no? hablemos de por ejemplo la colonia Antonio Varona que se crea en 1960 la colonia Satélite que es un poquito posterior todas esas colonias que son populares ¿no? que ahora tienen un arraigo importante que fueron creadas en esa época pero que también tienen a la par estos fraccionamientos residenciales tipo jardines de Cuernavaca un poco posterior el Tabachines y este tipo de urbanizaciones ¿no? bueno aquí se habla de una evolución dual ¿no? dual y sobre todo polarizada de los mercados del suelo y de la vivienda en donde el suelo era muy caro era muy barato y ese crecimiento sobre todo se expresó sobre ejidos y comunidades agrarias tanto los ricos como los pobres se fueron a los ejidos y a las comunidades porque al final de cuentas es y sigue siendo o sea fue y sigue siendo el suelo vacante digamos así de la ciudad ahorita les voy a enseñar una serie de mapas en donde se ve que Cuernavaca nunca tuvo para donde crecer Cuernavaca siempre se mantuvo entre los márgenes de se contuvo en los márgenes de las barrancas y conforme fue creciendo esas barrancas fueron siendo sorteadas a través de puentes y bueno también hay una cita que en este caso es del gobierno del estado de Morelos que dice invitamos a los particulares a realizar inversiones en fraccionamientos con la seguridad de que habrá un trato justo y legal siempre y cuando cumplan todos y cada uno de los requerimientos respectivos esto es 1977 en el auge del desarrollo urbano del estado y bueno ya para cuando entra el siglo XXI las reformas que tuvo la constitución en el 92 con Carlos Salinas de Gortari facilitaron la venta de tierras sobre todo ejidales y comunales que al final de cuentas tuvo también su expresión en la forma de la ciudad entonces aquí les pongo un mapita no sé si alcanzan a ver que esto es el centro urbano Morelos lo que se quiso llamar el centro urbano Morelos que ahora se llama como Valle Verde o Verde algo así que está en el lado poniente de nuestra ciudad y curiosamente esta parte de aquí es el centro de la ciudad esto es el centro de la ciudad si uno pudiera trazar una línea recta del centro a esta parte es muy cerca pero nuestras barrancas otra vez haciendo de las suyas impiden el paso esta es la barranca de Chicano de Los Caldos impiden el paso a la urbanización entonces la gente tiene que darse todavía la vuelta hasta Temisco para entrar a esta parte poniente de Cuernavaca entonces ahí es como vamos entendiendo digamos de esta manera es muy fácil muy cercano a nuestra realidad de ahora entender cómo es que crece nuestra ciudad no crece ni en circulitos como nos los pintaron los geógrafos de los años 20 no crece en cuadros no o sea nuestra ciudad está creciendo creció y crecerá en función a lo que nos vayan diciendo nuestras barrancas eso es básicamente lo que yo estuve encontrando ¿no? aquí les pongo que del año 2000 al 2010 se construyeron 13 viviendas diarias en promedio y para 2012 el 26% de esas viviendas ya estaban abandonadas o sea se construyó como decimos acá es a lo bestia construimos a lo bestia ciudades porque esto es una ciudad ¿no? y viviendas para gente que no la necesitaba y al final lo que sucedió es que se abandonó bueno si se dan cuenta es un recorrido así muy por encima muy a grandes rasgos obviamente todo esto yo lo tengo plasmado en mi trabajo de tesis de una manera más pues en primera más técnico ¿no? hay un marco teórico hay todo esto y en segunda pues más detallado ¿no? esta esta narrativa ¿no? esta narración de los procesos urbanos histórico urbanos pues están vistos de una manera más más a detalle ¿no? esto es como panorama así ¿alguien quiere hablar? algo común ¿no? bueno ¿qué pasa? yo aquí lo que trato de hacer en este trabajo es tratar de interpretar esos patrones de crecimiento para entender cómo crece la ciudad para eso yo ocupo cuatro estrategias para recolectar datos la primera es consultar los datos geostadísticos ¿qué es esto? un dato geostadístico es básicamente un mapa que está relacionado con un número o con muchos números entonces yo tengo una base de datos ¿no? se puede hablar de densidad de población se puede hablar de número de domicilio se puede hablar de muchas cosas pero que el mapa tiene esa información metida y entonces para los geógrafos es más fácil procesar esa información interpretar esos datos que los podemos referenciar en digamos que espacializar como decimos entonces primero me fui a eso obviamente la fuente por excelencia es Inegi pero también hay otras hay otras muchas el registro agario nacional está la comisión nacional del agua una serie de fuentes oficiales sobre todo que me permitieron revisar y procesar esos datos hice un análisis en la media de mis posibilidades de la cartografía histórica disponible una interpretación de esas imágenes ¿no? tanto de mapas como de fotografías aéreas que ahora mismo vamos a ver y luego de eso una reconstrucción histórica basada en descripciones sincrónicas ¿no? que también fue un trabajo de archivo ahí importante de irme al archivo al instituto de documentación del estado de Morelos el revistar fuentes históricas y todo esto bueno la primera parte ¿no? que a mí me gustó mucho es esto ponemos un mapa hecho en 1866 y yo les decía ¿por qué creen que 1866? ¿qué estaba pasando en Cuernavaca en ese año ¿se acuerdan? Maximiliano ¿estaba por aquí? Exactamente exactamente se convirtió Cuernavaca en uno de los lugares favoritos de los emperadores y para ello Cuernavaca cuando llegaron los emperadores era un pueblito muy aislado ¿no? a lo mejor era grande en dimensiones pero estaba muy aislado mal comunicado malos servicios ¿no? hablábamos el otro día en este espacio sobre 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 Robelo que justo llega en ese año a Cuernavaca precisamente motivado por estas transformaciones que que forzaron los emperadores cuando llegan entonces uno de esos cambios uno de esos progresos que hubo es que se empezó a cartografiar a la ciudad ya en serio si se dan cuenta en rojo yo tengo las manzanas urbanas que me da el Inegi ¿si se alcanza a ver? la parte roja si se alcanza a ver muy bien perfecto entonces la parte roja que se ve es la ciudad actual y atrás está el mapa que hicieron en 1866 por mandato de los de los emperadores y se dan cuenta tiene una precisión milimétrica prácticamente entonces obviamente para yo poder hacer esto tuve que ingresarlo a un software especializado en georreferenciación ¿no? y así es como empezamos a reconstruir eso que Inegi nos había dicho primero que les presenté en las primeras diapositivas y que yo no sé cómo lo procesó porque ni siquiera habla de la metodología pero bueno la mía fue esta ¿no? empezar a mapear a remapear esos mapas que ya existían digamos ya digitalizándolos entonces para mí aquí es fácil saber en dónde estaba vacante el suelo y dónde había construcciones se dan cuenta pues era chiquitita la ciudad en ese tiempo acá se puede ver este es el centro de la ciudad obviamente aquí se puede ver la explanada principal aquí se puede ver ya me parece que es Chapultepec o acá sí Chapultepec bueno aquí está San Antón bueno ya ya se empezaba a ver ¿no? cómo se iba configurando la ciudad eso es 1866 Marco sí dime pero yo creo que sí puedo hablar sí claro es que hace rato que dijiste que si algo querían decir yo no pude porque estaba poniendo mis gotas pero bueno lo que sucede que una de las cosas cuando estaban haciendo precisamente estos mapas los emperadores no fueron cualquier persona los que hicieron los mapas hay que recordar que los emperadores eran europeos y entonces en Europa ya la cuestión cartográfica estaba desarrollada entonces supongo que hubo una gran influencia a estos sin decirles como tal cartógrafos pero estas personas que elaboraban los mapas ya tenían un conocimiento y entonces esa traza sin que como bien tú lo comentaste en rojo está la traza urbana actual pero también supongo que lo que está como manchadito sería eso no lo menciono lo que está como manchadito como si lo hubieras espolvoreado es la población que estaba diseminada supongo que en todo ese territorio ¿cierto Marco? Sí o sea se ve aquí que serían una parte las construcciones y en otra parte los huertos porque obviamente Cuernavaca tenía una serie de de calles que obviamente eran mucho menos de las que hay ahora incluso en el primer cuadro de la ciudad pero que se 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 conformaban de huertos por ejemplo aquí si ven donde tengo el mouse se ve que estos eran los famosos huertos de guayabas donde es ahora el boulevard Juárez aquí obviamente no había ningún boulevard Juárez aquí eran los huertos los guayabares no sé cómo llamarles pero sí era 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 solo eso perdón aquí me estaba confundiendo en Noche a Putepec es Amatitlán que Amatitlán curioso no es un pueblo originario es un pueblo es una refundación de un pueblo que existió en si no mal no recuerdo en Emiliano Zapata en el municipio de Emiliano Zapata que fue fue refundado aquí en terrenos de lo que anteriormente era el rancho de Santana Manal que interesante esto que nos platicas Marco yo no lo sabía gracias sí de hecho en una de las crónicas que hace Juan Du Bernard él en los setentas todavía no tenía ubicado dónde era el pueblo el pueblo original de Amatitlán porque también se llamaba así Amatitlán no lo tenían ubicado y se hablaba de que es que uno de los viejos del pueblo contaba que su abuelito no sé qué o sea a través de la de la historia oral pudieron llegar a encontrar un casco un casco de de iglesia en donde se supone que o donde en ese momento presumía don Juan Du Bernard que era el pueblo original de Amatitlán y que en el siglo XIX se me escapa ahora la fecha pero fue ya entrado el siglo XIX cuando cuando se les se les dotan esas tierras una parte de las tierras del antiguo rancho de Amanalco de Santana Amanalco se le dota a los a los habitantes de de Amatitlán y bueno podemos seguir esto es 1866 esto es 1896 aquí puse solamente el pueblito de Chapultepec pero aquí lo curioso no sé si también puedan relacionarlo 1897 entra el el ferrocarril La Cuernavaca este mapa es de un año antes de que entrara qué pasa estos son los mapas que hicieron los ferrocarrileros para el diseño de la de la de la vía férrea si se dan cuenta estas curvas que están aquí son las llamadas curvas de nivel por cartógrafos topógrafos geógrafos estas son las curvas de nivel y lo que hacía el el que trazaba la vía férrea era tratar de no salirse tanto de esta curva de nivel por eso es que nosotros si vemos el trazo por ejemplo de la carretera antigua o de muchas de las carreteras viejas van serpenteando precisamente porque vamos siguiendo las curvas de nivel para no hacer pendientes tan empinadas y también para abaratar los costos de construcción entonces bueno también me ayudé de esa cartografía que existe además es muy detallada tiene una calidad impresionante y también la usé para hacer la reconstrucción en rosita está la traza urbana actual y el sí abajo de ella está en 171 ya para trazar más entonces ahí me fui polígono por polígono bueno también esto me parece bien interesante porque puede tener acceso a fotografías oblicuas que le llaman que digamos básicamente estaban tomadas desde avionetas de pequeños aviones las fotografías oblicuas lo que hacen es que es una se subes a la avioneta un helicóptero lo que sea y tomas una fotografía de la vista que tienes en este momento o sea no es no es una no es una toma cenital que le llaman que es como justo de arriba sino de un lado entonces para mí fue un reto importante porque tenía que georreferenciar las cestas y si se dan cuenta lo que sucedió cuando la metí al programa es que me la proyectó como en conos entonces este trabajo es de muchas horas porque hay que ir encontrando puntos hasta que podamos lograr esto y con esto también se van reconstruyendo periodos históricos de los que no tenía yo fuentes cartográficas entonces de los 30 a los 50 yo pude reconstruir a través de esta técnica entonces ahí ahí está esa parte justo mandé un plano que tengo que no sé quién me lo pasó de Cuernavaca de 1930 en el chat lo puse por si lo quieren ah ya sí hay uno del 31 que está de Juan Duvernard que lo que lo hace el problema del plano de Juan Duvernard que yo creo que fue con el que se basó el INEGI es que únicamente habla de Cuernavaca el problema es ese que la cartografía que existe se basa únicamente en la cabecera de Cuernavaca y se olvida de los pueblos o sea de los pueblos periféricos vamos a llamar así entonces ese es un problema metodológico que quien no es de aquí no lo advierte uno ve un mapa dicen mapa de la ciudad o plano de la ciudad de Cuernavaca perfecto yo lo agarro lo pinto hago mis polígonos y listo el problema es que quien no es de Cuernavaca no lo ve cuando uno uno como Cuernavacense lo ve y dice oye y donde está Cotepec aquí donde está Aguatepec seguramente ese mapa de los 30 no va a tener ni a Chapultepec quizás si bien le va al mapa va a tener va a tener a San Antón pero Aguatepec si tiene San Antón justo claro pero Aguatepec Aguatepec Santa María Tetela lo dudo la verdad si de hecho no no tiene eso bueno ahorita que lo veo ni siquiera Tlatelango que este año es el primero en toda su historia creo que se suspendió la feria ¿verdad? sí claro o sea seguramente no es el primero porque en la revolución pues no hubo ni feria ni gente ah claro pero sí sí es ni siquiera Tlatelango aparece entonces ahí estamos hablando de problemas importantes digamos metodológicos obviamente esos mapas se hicieron para un objetivo específico quizás para la electrificación hay un mapa de los 30 para electrificación de Cuernavaca o para trazar sus principales calles y bueno para el ordenamiento de la ciudad digamos de la parte urbana de Cuernavaca más urbanizada entonces bueno después de esto yo lo que hice fue una reconstrucción en primera de los puentes a mí me interesaba muchísimo mapear los puentes para entender cómo es que por su temporalidad cómo es que la ciudad fue se fue permeando fue como de forma saliendo bracitos a la ciudad para poder digamos conquistar nuevos lugares ¿no? de una loma a otra lo que hay es un puente entonces mientras mientras no haya puentes esa loma queda inaccesible cuando aparece el puente entonces se convierte en un lugar urbanizable entonces por eso me interesaban los puentes obviamente las manzanas urbanas y las vías de comunicación en este caso las calles y las avenidas y bueno este es el mapita que yo logré hacer ¿no? digamos que es como mi resultado cartográfico en donde tenemos ahora sí 1866 pasando por varios cortes temporales ¿no? pintaditos de colores hasta el año 2015 que fue donde yo digamos paré porque incluso hasta ahora es cartográficamente lo más nuevo que hay o sea digamos que la cartografía de 2020 que tendría que salir tendría que salir hasta el próximo año porque los censos se hacen hay un recuento intercensal que hace INEGI en el 2015 y luego los censos poblacionales que fue en 2010 y luego 2020 que fue el que acabamos de pasar y es cuando se actualiza toda la cartografía oficial entonces bueno traté de hacer este pequeño viajecito para que lo vayan viendo porque si lo pongo nada más de lejos se va a ver poco pero si se dan cuenta no se parece nada a lo que hizo INEGI ahí me interesaba poner a mí las barrancas en negro ojo ahí en negro están los caminos que existían en 1866 si ustedes ven aquí lo que hay aquí en negro es las arterias principales que conformaban a la ciudad y que unían a la cabecera con sus pueblos periféricos sus pueblos originarios o sus pueblos más antiguos por ejemplo aquí tenemos Atletela tenemos Atlaltenango tenemos Chapultepec Acapancingo por acá arriba está Santa María que ya no se ve y bueno esto es cómo creció Cuernavaca creo que lo más parecido a la realidad y bueno quise ponerle como estos estos dos mapitas uno al lado del otro para que se vea la diferencia donde tenemos por un lado alguien rayó pero bueno creo que no importa hay unas líneas amarillas ahí creo que alguien la rayó ahora porque no no sé si se pueden quitar bueno no importa sí les decía entonces tenemos aquí realmente lo que había en 1866 en rojo en rojo oscuro lo que se supone que decía Inegi que había y luego cómo fue creciendo hasta las últimas colonias más nuevas que se han fundado en los últimos años lo mismo dice con los puentes que están en verde que son cerca de 200 puentes y bueno este mapa muestra no las manzanas sino las calles lo que hice fue darle una fecha un año a cada calle de la ciudad para también entender cómo es que esos puentes funcionaron como arterias le fueron dando dimensión a la ciudad acá en negro como les decía están los que existían en 1866 pero acá en rojito lo que está punteado que lo puse muy grande es porque estos caminos que existieron en 1866 desaparecieron en el curso de la historia la urbanización los desapareció encontramos mucho sobre todo en esta parte que es la parte de Vistahermosa y todo lo que urbanizó don Mario Estrada o sea el señor agarró y que básicamente eran las tierras de el de la hacienda de Santa Ana Manal entonces si uno ve las colonias quien viva en Vistahermosa Lomas de Cortés Lomas de la Selva todo eso eran las antiguas tierras de la hacienda la hacienda de Santa Ana Manal entonces uno puede empezar a ver que había digamos pues arterias realidades que unían de manera más directa a la ciudad incluso hoy en día si uno ve por ejemplo calle Chamilpa ¿y por qué se llama Chamilpa? pues porque era la calle al pueblo de Chamilpa calle Ocotepec lo mismo hay una Huatepec una Ocotepec no sé incluso si uno quiere moverse hoy en día por la ciudad estoy casi seguro que los que somos de aquí y los taxistas y bla 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 lo que van a hacer es agarrar estos caminos que yo mapeé en negro para llegar más rápido a los lugares porque al final de cuentas es la manera más fácil de llegar de punto A a punto B ¿no? obviamente ahora ya con las avenidas las arterias más nuevas pues se tuvieron que trazar a lo mejor no tan derecha o sea más derechas geométricamente pero que a lo mejor te hacen dar más vueltas y bueno eso eso por cuanto a los a las vialidades a mí me pareció muy interesante encontrar esto no sé por ejemplo el 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 callejón del diablo que uno dice no el callejón del diablo donde saltó Cortés y no sé qué antiguo Tlahuica bueno pues uno se da cuenta que el callejón del diablo es sólo la mitad digamos que del puente del diablo hacia Morelos es el único tramo original que queda del callejón la parte de madero al puente este principio del siglo XX no ese el el no sé si aquí se alcanza a ver si es es esto aquí lo que hacía el callejón era unir Morelos con con el antiguo camino a Chamilpa al pueblo de Chamilpa entonces se subía por Cuauhtémoc digamos que iba de iba del puente hacia Cuauhtémoc y no iba hacia hacia Madero entonces bueno ese tipo de cositas que uno va desmitificando ¿no? y a partir de lo que te dicen los mapas o sea yo no me estoy inventando nada ni siquiera es una reconstrucción hipotética ni nada sino hay un mapa que lo que lo muestra bueno bueno eso es un un plano más más grande obviamente así no se alcanzan a percibir a detalle las cosas pero también se entiende y bueno esa es también otra representación de lo que encontré ¿no? igual en negro 1866 y conforme se va haciendo más amarillito es lo más lo más nuevo y así así fue como creció nuestra nuestro nuestro municipio bueno si vemos estas estas dos líneas la naranja es el crecimiento de la mancha urbana y en azul está el crecimiento poblacional si vemos durante el siglo XIX se mantienen más o menos puntitas van creciendo más o menos puntitas un poco más grande la mancha urbana que la población pero bueno ahí van en proporción aquí estamos hablando obviamente estamos estamos comparando peras con manzanas porque de un lado estamos hablando de miles de habitantes y por el otro ahí siguen rayando Jesús no lo puedes borrar eso las líneas digo o bloquear eso creo que se puede pero bueno adelante perdón bueno entonces tenemos aquí en naranja ¿no? el crecimiento urbano que obviamente va para arriba igual que la población pero ¿qué pasa? en el siglo XX yo les hablaba que a partir de los años 60 hubo una migración campo-ciudad impresionante y aquí se ve ¿no? hay una la curva se pone hacia arriba ¿no? se va a cuesta arriba pero la ciudad no crece al ritmo en el que está creciendo la población si se dan cuenta la población se va para arriba y la ciudad como que va teniendo un crecimiento más orgánico más natural que para el siglo XXI ¿no? ya veremos en el año de los 90 2000 se revierte esa tendencia ya ahora lo que sucede es que hay más casas que gente digamoslo así ¿no? y bueno ya para los últimos datos que tenía más o menos se encontraron pero es curioso cómo hay esa distancia ¿no? entre las proporciones de habitantes y el crecimiento de nuestra ciudad bueno yo lo quise hablar como periodos normativos porque obviamente por mi por mi por mi formación ¿no? siempre hablo yo de yo de leyes pero básicamente son periodos históricos ¿no? y es más o menos un poco más de lo mismo estamos hablando de un periodo tlahuica ¿no? un periodo tlahuica en donde en donde había usos y costumbres indígenas y también las leyes de indias o las leyes españolas estaban vigentes un periodo colonial luego ya con el México independiente las leyes de reforma y lo quise poner este mapa porque si se dan cuenta cuando hablamos de la revolución mexicana yo no estoy poniendo un polígono sino estoy poniendo una línea que básicamente sería esta una línea que rodea a las poblaciones que en ese tiempo existían y lo pongo como una línea porque ahí es una interpretación cartográfica del no crecimiento o sea aquí fue la revolución mexicana fue un borde un borde histórico al crecimiento de la ciudad que yo lo represento como una línea obviamente ese borde se rompe ya cuando empieza el nuevo orden constitucional del que les hablé y que se desboca en el siglo XX ya en la flexibilización normativa que le llamo yo de la ciudad pues bueno ya para concluir quisiera como nada más dar un repaso de que de qué son para Cuernavaca sus barrancas las barrancas que tenemos son parte de la frente del Balsas de la cuenca de la Patlaco están categorizadas 46 barrancas en 140 kilómetros lineares y este es un dato curioso que quisiera como que cerrar con esto para que pudiéramos hablar un poco de cuál es la vivencia que tiene cada quien al respecto porque pongo aquí que de los 112 mil predios que tiene la ciudad 10 mil se encuentran en el margen de alguna barranca o sea hay 10 mil casas o predios no sé pueden ser comercios o casas pero en su mayoría son casas que colindan de alguna manera con una barranca y si nosotros ahorita incluso hacemos una una encuesta rápida o piensan en sus familiares conocidos siempre estamos nosotros interactuando ya sea para bien o para mal porque nos gusta o no nos gusta siempre estamos interactuando con una barranca aquí les pongo que son áreas de alta interacción con la ciudad que puede ser para bien o para mal aquí podemos ver cómo está esto es en la calle Ayuntamiento calle sí Calle Ayuntamiento por la por la colonia Carolina por ahí por el por la el pantón de la leona bueno este es el salto el salto de la basura esto es el puente del diablo esto también es la barranca de Amanalco el puente del diablo entonces podemos empezar a ver que estamos vaya este tipo de este tipo de paisajes que pueden ser que pueden parecer de un lugar remoto recóndito y pues es bonito creo yo lo tenemos inserto en nuestra ciudad y siempre interactuando de alguna manera con nosotros aquí hay una hay una interacción que tiene otra otra dimensión esto es una urbanización que está aquí en el en el centro en el calvario son mis son mis vecinos o sea digamos yo los veo de de lejos pero sí están aquí cerquita y utilizan la barranca como una como una bondad incluso la la venden así los los inmobiliarios y es lo mismo estamos hablando también de una polarización también espacial de vivienda territorial sobre un mismo espacio o sea de este lugar a este es la misma subcuenca o sea estamos hablando de la misma barranca estamos hablando de la barranca de Amanalco a diferentes alturas o sea esto y esto es la misma o sea esta parte y esto es la misma barranca nada más que hay diferencias claras y bueno con esto ya ya quiero cerrar nada más agradeciéndoles la atención que me prestaron espero que haya preguntas espero que haya comentarios que podamos charlar un poquito más de cómo es que nosotros vivimos eso ¿no? cómo vivimos esa interacción con nuestras barrancas con nuestra ciudad y con y cómo lo vemos ¿no? sobre todo porque uno uno puede pensar en estos espacios como espacios residuales ¿no? como espacios en donde tenemos un traspatio tenemos no es nuestro jardín sino es nuestro traspatio es en donde aventamos la basura quizás es lo que escondemos si uno trae a un a un turista por ejemplo a Cuernavaca y lo pasea la primera vez que ves la ciudad tú no ves una sola barranca las barrancas están escondidas están no sé dónde ¿no? nunca nunca las hemos mostrado nunca las mostramos porque quizás nos avergüenzan un poco creo yo no sé yo quisiera que me pues abrir un poquito el debate que pudiéramos hablar de qué piensan ustedes al respecto yo tengo unas preguntas Marco ¿puedo? no sé si seguir hablando un ratito más sí dime dime Germán he escuchado como el comentario de que el clima de Cuernavaca también se debe mucho a sus barrancas ¿no? no sé seguramente muchos de los que están aquí lo han escuchado no sé si como parte de tu estudio o de tu conocimiento en general sepas algo de eso porque siempre dicen que pues que hay muchos microclimas ¿no? en Cuernavaca primero ¿no? porque si vamos al norte ahorita que mostrabas la parte de de Santa María de 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 toda esta parte de Tela pues es bosque ¿no? y de repente vas más hacia el sur y es mucho más cálido pero dicen que mucho de 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 la eterna primavera se debe justamente a las barrancas ¿tú sabes algo de eso? sí efectivamente bueno no sé ahí igual y la doctora Connie me puede ahondar un poquito más al respecto pero sí efectivamente el 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 clima de la ciudad tiene que ver con los vientos que ingresan desde el norte ¿no? de lo que le llaman el el bosque el bosque del agua ¿no? en el norte de la de lo que es el estado de Morelos y se supone que hay vientos anábicos me parece que se llaman Connie no sé si me ayudas ahí con eso pero sí son 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 digamos que los vientos ingresan a la a la al interior de las de las barrancas y refrescan refrescan bajan la temperatura incluso se habla de eh recuerdo que eran como 6 7 grados de diferencia térmica entre la superficie digamos entre la loma y y la parte baja de la barranca o sea y para una ciudad que tiene tantas barrancas es muchísimo y y sí efectivamente en teoría la la ciudad tendría que ser mucho más cálida de lo que es si uno uno va o sea nada más vas a a Tremisco y ya es otro clima completamente distinto ¿no? entonces sí tiene mucho que ver ¿no? incluso en la en la a veces yo más o menos lo lo describo muy por muy por encima porque obviamente no es mi no es mi tema pero sí lo llego a a mencionar ¿no? sobre todo por esta relación que se dio entre clima y atractivo como destino o sea es un destino de descanso que está mediado también por su clima entonces sí es súper importante eso sí Connie dime ay sí es que no sé qué hice o sea yo no soy un as aquí en el discúlpenme a veces la edad nos hace medio medio discúlpame Marco pero yo te seguí escuchando pero no podía verlos entonces no sabía a veces ni qué estabas mostrando pero bueno en relación a estaban mencionando hola estaban mencionando lo de el clima de la barranca ¿no? sí un bueno Marco lo es yo creo que ahorita se le ha se le ha de haber mencionado pero primero que nada te felicito Marco de verdad que me quedé con los ojos cuadrados redondos y triangulares y todo lo que ustedes vean porque esta historia como tú la describiste ahorita no la habías bueno y lo entiendo porque estás haciendo tu tesis de doctorado entonces esto es parte de tus hallazgos ¿no? y de esa reconstrucción cartográfica que un cartógrafo a lo mejor de la pontificia lo hubiera hecho igual no lo creo porque además tú eres algo que yo soy avecindada aquí en Cuernavaca Morelos y tú naciste en Cuernavaca entonces para ti las barrancas son parte de tu identidad y yo así lo veo yo cuando la primera vez me vine a vivir a Cuernavaca y la primera vez que caminé Cuernavaca cayó cerca ay no sé si es ay si cayó bien cerca de verdad disculpenme pero es que si me iluminé pero sentí horrible disculpenme pero de verdad es que yo estoy yo creo que cayó bien fuerte bueno discúlpenme pero sí sentí horrible horrible pero entonces hasta se discúlpenme pero hasta se me fue el aliento es parte del clima que tenemos que llueve de noche y en el día como si nada eso es único pero entonces una de las cosas que Marco lo sabe también y supongo que muchos de ustedes es que Cuernavaca en las barrancas tiene una vegetación que se llama vegetación de galería esa vegetación de galería es únicamente una vegetación endémica que es propiamente de las barrancas esa vegetación de galería es lo que ha hecho que el clima de Cuernavaca sea más fresco porque a nivel global a nivel del globo terráqueo todo el mundo estamos sometidos a los vientos a la circulación de la atmósfera esa circulación de la atmósfera es que las y nosotros yo ya me considero avecindada y cuernavaquense como como no sé como ahorita no se me ocurre como poner el término pero muy bien avecindada en Cuernavaca porque me encanta Cuernavaca entonces tuve la oportunidad de caminarla y yo decía que rico es en la tarde caminarla y caminaba todas las tardes cuando ingresé a la Guaem en Morelos a trabajar en el 2005 tuve la oportunidad de caminarla y entonces yo decía que rico es todas las tardes porque cuando yo llegué aquí en 2005 para mí se me abrió el mundo por varias razones una es la topografía de Cuernavaca yo creo que de joven mucho más joven no es que todos los que estemos aquí no seamos jóvenes tenemos unas cuantas décadas encima pero yo veía que Cuernavaca estaba muy trozada como geógrafa no podía entender tantas barrancas que tuviera Cuernavaca yo decía pero es como si hubiera tenido yo una crema una crema pastelera y me hubiera dispuesto con mis uñas largas rasgar la parte norponiente de la ciudad de Cuernavaca y es lo que se encuentra como el glacis de Cuernavaca es como si ustedes lo hubieran rasgado con esas uñas largas que algunas mujeres nos gusta o les gusta ahorita por cuestiones del COVID pues no nos recomiendan tener las uñas largas ¿verdad? pero bueno entonces yo decía perdón la interrupción Concepción ¿nos podrías explicar que es un glacis? sí el glacis de Buenavista es un tipo de suelo que es muy es muy suave en relación a otro tipo de suelos entonces Cuernavaca esta parte si ustedes ven una imagen de Cuernavaca y Marco en sus mapas lo tiene es como si hubieran visto la parte si ven a la ciudad de Cuernavaca de frente con los mapas de Marco ustedes van a ver en la parte norponiente de la ciudad que es donde se localiza la mayor cantidad de barrancas ¿cierto? ahora donde transmitimos por ahí del dragón de Jade todo Lomas de Axingo lo más ajá exactamente ajá mira ahí está el dragón de Jade cierto porque yo vivo muy cerca de ti el dragón de Jade bueno ahora bien esa parte con el transcurso del tiempo con el transcurso de los miles de años porque aquí son miles de años porque estamos hablando de geología del tipo de suelo que es muy diferente estos años en comparación a la escala humana ¿cierto? a pesar de que hay gente que vive hasta casi más de 100 años ahorita la gente puede vivir no sé con los avances que tuvo la medicina y está teniendo bueno podemos vivir a lo mejor 90 años 100 años qué sé yo ¿no? pero a lo que yo voy es que ese tipo de material es muy degradado y entonces con los cambios que hubieron a lo largo de toda esta era de las eras geológicas esa parte dio origen a ese desgarramiento que nosotros tenemos en la superficie de Cuernavaca en la parte nor poniente de la ciudad ahora si ustedes se dan cuenta la parte nor poniente de la ciudad es donde se ubica bueno ustedes la conocen muy bien es donde está masivamente estas casas de Aguatlán ¿cierto? pues porque se fueron ahí porque era otro tipo de suelo porque los ejidatarios vendieron X y Y Z ¿no? bueno pero además si ustedes se dan cuenta la parte norte soy geógrafa pero a veces tengo que decir arriba abajo a la derecha a la izquierda eso es la orientación no es lo mío yo soy geógrafa pero me pierdo pero si ustedes ven ese mapa en la parte más hacia abajo van a ver que esa parte todavía no se ha urbanizado y lo que Marco les dijo que es campo verde Marco ese campo verde es lo que se está urbanizando últimamente y esa parte es donde existen barrancas más anchas y más profundas pero el capital inmobiliario urbaniza porque urbaniza y entonces aquí hay que sacar el mayor beneficio del que del poco terreno que tiene Cuernavaca para urbanizar y esa es la última parte que se está urbanizando hay unas partes de la barranca que no se va a poder hacer es lo que pasa ahorita no ahorita es lo que pasó en los 70s me parece o 80s ahorita no lo recuerdo en los 80s Marco o 70s cuando surge la cañada supongo que muchos no sé si ustedes ubiquen bien ese fraccionamiento la cañada pues ese fraccionamiento la cañada se urbanizó porque aplanaron porque eran campos donde los niños iban a jugar Marco me platicaba o cuando yo a veces subía a los taxistas me decía la gente no es que nosotros veníamos a jugar por aquí porque además había agua y no sé qué tanto pues el capital que el capital inmobiliario pues lo que quieren es urbanizar urbanizaron toda esa parte y ahorita en la imagen urbana y en el mosaico urbano de Cuernavaca esa parte ese fraccionamiento cerrado es un fraccionamiento donde las casas se cotizan muy caras y fue donde el 2009 pasó un evento muy desagradable que fue cuando se deslavó la parte de su vida a Chalma y se vino toda esa parte y casas quedaron mal pero ahí no es lo mismo cuando yo como habitante de ese desarrollo voy a enfrentar una catástrofe como esa que estuvo en la cañada a lo que pasó en el 2009 cuando en esta rotonda que había esa pequeña rotondita que hay aquí donde se une su vida a Chalma donde se une hacia compósitos hacia actores y ¿cómo se llama esta? Ávila Camacho no sé si es cuando un taxista se quedó ahí atrapado o un no sé qué y entonces una persona o dos personas le ayudaron y moles bajó ese alud de lodo y se lo llevó y me parece que los cuerpos los encontraron hasta Jutepec ¿por qué? porque Cuernavaca está formada de un sistema de barrancas esas barrancas eran naturales y esas barrancas fueron originadas por estas cuestiones del glacis de Cuernavaca porque es un suelo muy muy que se va pero no pero eso nosotros esa parte nosotros no lo hacemos como personas sino es el medio ambiente ya sea por la erosión o el metamorfismo que está que está surgiendo en ese suelo es peligroso lo que cuentas entonces por ejemplo todas las casas de lomas de Tetela de por ejemplo de estos fraccionamientos de lomas Zompantle ¿corren el peligro de que se puedan deslavar? bueno si están en la parte más alta y si no tienen este bueno cimientos y eso pues tienen todos corremos el riesgo una cosa que todos sabemos y eso yo lo aprendí aquí en Cuernavaca es que bueno yo lo aprendí porque viví ya vivo en Cuernavaca desde el 2005 y lo he visto y ustedes se dan cuenta que puede caer una tromba de agua bueno no es de agua y de arriba para abajo como dice Lalo Salazar ¿no? pero bueno hubo uno de noticierios de información pues esa lluvia cae puede caer en 10 minutos una tromba pero las barrancas es el desagüe natural que tiene la ciudad y es lo que pasó en el 2009 ajá pero si las lluvias son constantes 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 como pasó en el 2009 ¿qué es lo que pasa? las partes altas el agua se está filtrando y entonces se rebrandece el suelo y vienen los aludes de lodo como pasó en el 2009 que hubo esta cuestión de alud de lodo y todo estaba lleno de lodo yo no sé si algunos de ustedes lo leyeron en las noticias o bajaron a ver estaba horrible de verdad que nosotros estábamos rentando en unas casitas que estaban a la entrada de la cañada de verdad que era horrible nosotros escuchábamos patrullas después salimos al otro día y lo que yo vi era dantesco era dantesco así como ahorita están saliendo las imágenes del del incendio que está en Estados Unidos las imágenes que se han tomado del incendio son artísticas pero realmente todo lo que está atrás es como si fueran como si viéramos que el mundo se va a acabar que están diciendo es como si fuera apocalíptico ese incendio que está pasando en Estados Unidos entonces yo cuando vi ese material dije es que qué vulnerabilidad tiene toda la gente que vive en su vida chalma o sea es terrible y afortunadamente no sé si recuerden las gentes que no hay creo yo que no hay llovido tan fuerte como ese 2009 no sé si lo recuerden pero hay de verdad yo no pero era salí en los periódicos y eso yo decía es que de verdad qué horrible y qué feo es lo que le sucedió a esas gentes y hubieron hubo los taxistas se murieron y es más ahí hay hasta este floreros de las de las viudas o de que quedaron y ahí ustedes ven el 9 el 8 el 9 de diciembre que traen las flores cada año a partir de esa fecha entonces si realmente las barrancas ya me fui ¿qué pasó? no sé qué me pasó muchas gracias Concepción pues adiós porque yo ya no los vi ya no los veo muchas gracias Concepción vamos bien ahora yo quiero decirte Marco que estoy gratamente sorprendido por tu por tu presentación además este el habernos compartido toda la cartografía histórica desde varios siglos atrás y poder ver con mapas y con fuentes el poblamiento de Cuernavaca me hace pensar que definitivamente a partir de la geografía se pueden entender muchas cosas de la historia de la de de Cuernavaca entonces qué buen punto de partida tener esta maravillosa tertulia contigo Marco te felicito muchas gracias qué bueno que les gustó la verdad es que para mí fue un poco un reto el el adaptar ¿no? el todo esto que pudo haber sido muy técnico pero tratar de hacerlo pues atractivo interesante ameno y que pues se prestara un poco al diálogo ¿no? que esa es la idea efectivamente entonces doy la palabra a algunos de ustedes ustedes quieren quiere comentar algo acerca de esta tertulia algo que les haya impactado preguntas para Marco adelante Humberto a ver muchas gracias este bueno me presento Marco soy Humberto Quintana este también soy abogado ¿verdad? trabajé en materia agraria se conozco los problemas de aquí de los ejidos y de las comunidades básicamente y realmente me dejas muy bien impresionado con aparte de que eres abogado pues eres cartógrafo eres mapólogo eres muchas cosas ¿verdad? este merecedor de un doctorado definitivamente porque es decir es muy enriquecedor todo el trabajo que has hecho es un esfuerzo muy grande es poner el corazón en tu ciudad ¿verdad? en interés y ver me fascina la historia ¿verdad? soy profesor universitario también y entonces este compaginar la parte histórica con la parte pues del nacimiento de Coahuac a Cuernavaca ¿verdad? los antecedentes históricos que tiene esta ciudad ¿verdad? tan importantes para toda la república así como Dolores Hidalgo y otras ciudades en particular en el país ¿verdad? o Veracruz el heroico puerto pero ver la claridad con la que expones cada uno de los puntos me parece extraordinaria quiero felicitarte ¿verdad? y pues agradecerte el que nos por lo menos en lo particular para hablo en nombre de mi esposo para mí para aprender más ¿verdad? es decir nos gusta aprender diario siempre ¿verdad? y conocer a la gente ¿sí? así que muchas felicidades muchas gracias por tu exposición la palabra Marcela rápidamente Marcela Paola este sí muchas gracias aquí viene la Paola hola sí yo no justo lo que mandé el mensajito la felicitación por el trabajo que sí se nota una gran una gran tesis y un gran trabajo de investigación y que se refleja finalmente en las cartografías evidentemente el trabajo que nos mostraste al inicio del mapa del INEG y el tuyo pues sí dices ahí se nota el trabajo bien hecho y por la divulgación por la forma tan amena de presentarlo para nosotras maravilloso efectivamente gracias gracias Paula muchas gracias también yo quería comentar de personajes porque Sandoval Camuñas creo que una de las cosas que lo hizo muy conocido y que es un presidente que fue muy querido presidente municipal de Cuernavaca que se fue muy temprano ¿no? pintaba que que iba a ser el pues el siguiente gobernador del estado ¿no? después de haber sido presidente pero creo que tuvo un buen esfuerzo durante su su presidencia de limpieza ¿no? de las barrancas no sé si alguien lo haya continuado pero si era muy sonado que él siendo un cuernabacense que conocía bien la geografía de la ciudad y las barrancas hizo todo un esfuerzo para para una limpieza de estas ¿no? que como bien Marco dice en cierta forma algo que a mí también me me salta de este tema de lo que dice Marco que las hemos tomado como un basurero ¿no? o algunas personas lo han hecho así pero también creo que estas fracturas porque así también con la cita de Guillermo Prieto también me quedó muy grabada esa cita lo decía él un poco en forma despectiva ¿no? de que estaba fracturada la ciudad por estas dos barrancas que la dejaba ¿no? ahí decía algo de como algo vizcaíno ¿no? no sé que no recuerdo bien el término pero creo que eso también ha ayudado a conservar mucho la naturaleza ¿no? los follajes los árboles estas fracturas han sido benéficas y lo descubro con la plática justamente de Marco ¿no? porque si bien las hemos hecho basureros pues gracias a que no se puede construir ahí pues tenemos más una ciudad más verde que otras ciudades en el país y bueno hay lugares que aprovechan mucho esto ahorita que mostrabas estos de tus vecinos que han aprovechado la barranca o algunas otras zonas residenciales que se han creado alrededor de las barrancas bueno pues es un atractivo un atractivo para los los vendedores de bienes raíces y para la gente de este tipo de temas y también bueno no sé si ustedes han ido por ejemplo al restaurante chino que si bajan ahí está la barranca y es muy agradable también el hotel en donde vivía Malcolm Lowry que es del otro lado de esa misma barranca y eso creo que es algo que ha hecho pues como les decía creo que tiene que ver el clima de Cuernavac con estas barrancas pero también ha hecho que en cierta forma por estos accidentes geográficos preservemos más pues la naturaleza y los espacios verdes de nuestra ciudad estos son como son como pulmones ¿no? de Cuernavac estas barrancas gracias Germán Elena estaba levantando la mano desde hace tiempo Elena por favor gracias buenas noches bueno yo quería hacerle una pregunta Marco respecto a a los puentes por ejemplo tenemos varios puentes que ni se ven ¿no? cuando pasas dices ay pasé un puente en mi cuenta ¿no? ¿qué idea tienes tú del proyecto que se hablaba mucho tiempo se habló de que se iba a hacer una especie de circuito de salida de Cuernavaca por el poniente precisamente es la zona de más barrancas y donde requeriríamos puentes muy modernos para poder puentear todo este sistema y dar la salida como decían del norte de Cuernavaca hacia el área de Temisco por ahí ¿no? ¿tienes alguna idea del proyecto que se tiene para eso? Sí Elena mira aquí lo que sucede es eso justamente tenemos una incluso tengo por ahí algunas imágenes que no las tengo a la mano pero yo hacía una una relación entre el ancho sobre todo la anchura porque la profundidad no importa tanto a la hora de hacer un puente porque si por ejemplo vemos Amanalco tiene 30 metros por lo menos de profundidad y aún así hay puentes coloniales pero si nos vamos del otro lado ¿no? a la barranca del Chifrón de los Caldos tenemos puentes muy amplios que necesitamos grandes infraestructuras como bien lo dices ¿no? súper bien hechas para que suceda eso uno de los digamos principales esfuerzos ha sido el puente Palmira que le llaman que está justamente en la salida sur de Cuernavaca y que se hizo una serie de construcciones pero que al final de cuentas no termina de construirse y sobre todo es esto porque no ha habido un interés por el problema de la burbuja inmobiliaria que ocurrió en 2009 entonces ese puente empezó a hacerse antes de la burbuja inmobiliaria que afectó a todo el mundo y que cuando llegó o sea era se supone que iba a ser una geópolis que era como la ciudad de casas geos era me parece que 50 mil casas las que querían hacer ahí y bueno un desarrollo enorme el puente se iba a pagar solo con la venta de esas casas pero tronó tronó geo y no se pudo hacer el problema es que el ejido de pueblo viejo que pertenece a Emiliano Zapata vendió una serie de parcelas ahí desincorporó del régimen ejidal y las vendió sobre todo a casas geo para urbanizar toda esa parte pero como geo geo tronó entonces ya no se ya no se pudo financiar bien ese ese proyecto ¿no? entonces ahí hay mucha especulación hay mucha especulación del suelo sobre la parte poniente de Cuernavaca que sí o sea ahora decimos que es Temisco pero realmente si nosotros nos vamos más al norte de Temisco por esa parte que sería el ejido de pueblo viejo son las tierras ejidales de Santa María entonces esas tierras al ser comunidad ¿no? al no ser ejido sino comunidad agraria que tiene otra tiene otra otra lógica y Humberto aquí no me va a dejar mentir que para desincorporar a la una tierra comunal es digamos un poco más difícil pero se hace ¿no? al final de cuentas se está especulando con esa tierra y yo creo que estamos ante lo inevitable que es que se termine esa infraestructura y que incluso se hagan nuevas infraestructuras que unan la parte digamos del centro de la ciudad con esta área que es suelo urbanizable yo no sé si técnicamente lo sea pero espacialmente y materialmente y como negocio lo es entonces sí yo creo que estamos ante una nueva urbanización hacia ese lado sin embargo los que vivimos aquí en Cuernavaca sabemos que los que hemos tenido digamos alguna propiedad en terrenos ejidales sabemos que es muy difícil vender esas propiedades esos terrenos también este está ahí por amigos que no han podido que más bien se ha detenido la urbanización en ciertas partes de Cuernavaca en gran medida porque los los señores de los ejidos son muy celosos de esas tierras además algunas de ellas tienen digamos títulos desde tiempos coloniales este o anteriores incluso según algunos y por lo mismo se sienten muy ligados a esa tierra entonces es 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 complejo y afortunadamente no se ha urbanizado porque la verdad es parte de la belleza de esa parte de Cuernavaca algunos terrenos tienen muchos dueños porque revenden y revenden y muchas veces al menos sucede acá arriba también en Chambilpito esta zona si ven una casa que ya se construyó y durante un tiempo no está en uso la invaden se apropian de ella y ya perdiste y no hay forma de recuperarla porque no hay un documento formal de compra-venta de posesión y justo como son muy antiguos los títulos de propiedad esos son los que valen bueno y yo también quisiera cuestionar qué tan deseable es una una urbanización masiva posterior ¿no? y qué tan necesaria y qué tan deseable en términos ecologistas y de medio ambiente y de impacto etcétera ¿no? es tan deseable como lo quiere el mercado Paola al final de cuentas el proceso el proceso urbano ahora ¿no? nos guste o no los ritmos del proceso urbano los lleva el mercado y como les mostré en esa gráfica en donde por un lado va la población y por otro lado el crecimiento urbano no obedece a las lógicas de uso o de necesidad de la población sino que la gente o estas grandes inmobiliarias encuentran en su negocio no vender casas sino hacerlas que ese es el gran problema del modelo de vivienda que tenemos y que bueno esa sería como la segunda parte de mi de alguna otra charla porque ese es justo el tema de mi tesis de doctorado de ahora yo estoy haciendo el doctorado en Chile ¿no? pero el tema del doctorado es sobre la la tenencia de la propiedad y la tenencia del suelo social en el estado de Morelos entonces más o menos es lo que hemos estado encontrando ¿no? que hay un problema en donde hay una desconexión entre las necesidades y la reacción digamos del mercado inmobiliario y también del modelo de ciudad expansivo ya nos dejaste picados Marco se nos va a antojar hacer una segunda sesión contigo porque la verdad este ha sido genial este ya casi son las dos horas y hay seguramente todos tenemos muchas ganas de seguir platicando sobre estos temas este si si te animas pues déjame terminar la tesis primero porque todavía está ahí cocinándose eso muy bien porque te puede servir de de práctica previa sí súper Adolfo también podrías platicar algo querías mencionar algo Adolfo tienes que prender el micrófono sí este yo pensaba nada más de acuerdo a a las disertaciones que está haciendo Marco me parecen muy valiosas quiero felicitarte porque eres un joven demasiado emprendedor en investigación salta de un lado de la academia que son el derecho a a lo que es la cartografía que que es complicado porque hay que dominar algunas otras partes de la ciencia no muchas felicidades y también quería quería este yo meter alguna idea con respecto a las necesidades del mercado como como decía Marco no obedece todo a las necesidades del mercado una oferta y una demanda pero yo pienso así como veo las cosas actualmente que como que Cuernavaca ya llegó en sus requerimientos más bien en su oferta de lugares para vivir corresponde también a una demanda una demanda digamos que que tuvo su boom en los años 60 70 80 etcétera pero pienso que ya llegó a un punto de inflexión un máximo y empieza una especie de meseta si no es que algo descendente en cuanto a las necesidades porque todos esos años inclusive desde los 40 empezó a ser un foco de atracción para los lugares cercanos inclusive hubo mucha migración guerrerense para porque había fuentes de trabajo en Cuernavaca dos grandes fábricas textiles y más cosas que había aquí en Cuernavaca como centro de atractivo para conseguir trabajo amén de las situaciones de la demanda de vivienda de descanso por tantos fraccionamientos como se iban abriendo y como han existido como nos lo ha narrado Marco y como en otras ocasiones también ya lo habíamos comentado aquí desde el Mirabal hasta el desarrollo de las brisas de Sumilla por todos los lugares pienso que una contención natural fueron las barrancas pero hacia el límite venía siendo la barranca del Tecolote ya para allá existen más barrancas una que se llama la Tilapeña yo iba de chico por ahí y son barrancas profundas y llevaban en aquel tiempo bastante flujo de agua entonces pienso que representó para los desarrolladores inmobiliarios una especie como de dique natural obstáculo natural para seguir creciendo por el poniente de Cuernavaca pero se les abrió la facilidad una vez que el cañón de lobos fue domesticado porque era una carreterita en donde nos persinábamos cada vez que pasábamos en el camión y veíamos hacia abajo pidiéndole a Dios que no se fuera a voltear el camión y era muy muy angosta la carreterita y ahora ya existe una carretera bastante aceptable y eso ha abierto la continuación en las aspiraciones de poder seguir fraccionando hacia lo que es el oriente de Cuernavaca aparte de que la UCP que es un municipio conurbado con todo lo que dio de receptáculo de habitación por CIVAC que fue un fraccionamiento habitacional para darle satisfacción de vivienda a la gente que iba a trabajar en las fábricas que se habían proyectado para esa parte de desarrollo fabril empezó pues la parte de oriente de Cuernavaca a crecer 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 lo que no podía haberlo hecho por la parte poniente por el tique de las barrancas barrancas profundas como dice Marco no es tanto la profundidad sino la extensión más al poniente de lo que es la barranca del Tecolote existen también barrancas y sería muy muy costoso abrir puentes para poder fraccionar esa parte todo eso de costos prohibitivos y todo eso de de diques naturales hicieron que el crecimiento fuera hacia el oriente en lugar del poniente creo que estamos aquí en subida a Chalma en el límite de lo que es la zona urbana del crecimiento de la parte poniente entonces y también que ya se saturó con tantas casas geo y tantas firmas que hicieron muchas casas que incluso están abandonadas y como por ahí dijo Marcela creo que las han invadido ya no podríamos nosotros presumir de que somos una una polis que atrae la habitación múltiple de mucha gente sobre todo de la ciudad de México que se hacía muchas y muchas casas aquí yo creo que eso ya llegó a un punto de saturación ya llegó a un máximo y empieza a decrecer la curva esta de demanda por un lado qué bueno porque en la medida que esos servicios esas demandas disminuyan ya no vamos a tener la saturación que no siempre resulta tan deseable para nuestro crecimiento era todo lo que quería decir muchas gracias gracias a todos por sus enseñanzas gracias Adolfo yo puse aquí un texto que encontré no sé si vieron ahorita en el chat les puse que encontré un texto de Marco y de Concepción porque algo que hablaban hace rato que comentaban de la cañada pues fue un área protegida durante mucho tiempo según lo que yo he leído y no sé ahorita me falla la memoria de quién fue el que permitió no sé si justamente por ahí están los terrenos de Echeverría y también pues que fueron antes de Ávila Camacho y antes de J. Cañas y todo esto en Atzingo pero pues como también cada día se han invadido más estas zonas y como la mancha urbana ha ido creciendo hacia allá como dice Adolfo no siempre es tan deseable y en cierta forma detiene un poco este crecimiento de la mancha pero pues habría que tomar ciertas medidas para seguir protegiendo y sobre todo porque no nada más son pulmones como decía hace rato sino que también representan peligro para los habitantes a veces que llegan a habitar esas zonas que pueden ser víctimas de una luz o de quedar sepultados sus patrimonios sobre sobre pues el cascajo y todo lo que pueda caer ahí Rosa María no sé si tengas algo que decir creo que antes querías preguntar algo prende el micrófono para que te podamos escuchar buenas noches muchísimas gracias por por todo esta tertulia verdad tan tan ilustrativa y mi pregunta era que si acaso en los escritos de Alejandro Humboldt no habría ninguna aportación para estas para esta información se habla de la naturaleza verdad eso es otra cosa pero en cuanto a cartografía no hay ninguna información perdón Marco sí gracias Rosa mira efectivamente se habla de Humboldt ¿no? del paso de Humboldt por Cuernavaca pero es un poco un mito lo que sucedió aquí con Humboldt es que pasó se supone que pasó más bien por la parte más oriente por Jutepec y esta parte no pisó Cuernavaca realmente se habla de esto de la eterna primavera pero él lo menciona en su obra como como un testimonio de sus habitantes donde dicen que la primavera parece eterna en ese valle estaba como tratando ahorita de encontrar esa parte pero sí o sea realmente no cartografió nada porque digamos que estuvo aquí de pasada lo interesante de Humboldt que es obviamente el padre de la de la geografía moderna como ciencia ciencia exacta pues nos da una noción sobre todo del concepto de naturaleza entonces esa es una aportación importantísima en todo estudio geográfico tiene que estar presente por un lado y por otro lado pues sí las descripciones que hizo sobre sobre todo México sobre no solo sobre su ambiente natural sino sobre su contexto político entonces yo creo que bueno ahí es un poco contradictoria la imagen de Humboldt porque al final lo que hizo fue él pudo digamos financiar su estadía aquí aquí en México en general gracias al permiso que le dio Estados Unidos si uno si uno si uno se pone objetivamente a pensar en el trabajo de Humboldt aquí en México él era un espía gringo o sea y luego resulta que tiene que tiene hasta una calle y qué bonito ¿no? qué bueno porque yo soy medio geógrafo y digo qué bueno que el padre de la geografía tenga aquí su calle y su estatua ¿no? pero realmente si uno se pone a pensar en cómo estuvo la estancia o sea cómo se justifica la estancia de Humboldt aquí en México es gracias a que porque primero fue a Estados Unidos Humboldt y después llegó a México entonces miren aquí les puedo leer algo así rapidísimo en el año de 1803 Alexander Humboldt se adentró a explorar el virreinoto de la Nueva España desde el puerto de Acapulco a su paso por territorio morelense el geógrafo y explorador alemán a pesar de no hacer referencia a su área urbana de Cuernavaca dejó constancia del agradable clima que percibió en Cuernavaca plasmándolo de esta manera y así dice la obra dice al sudeste de la ciudad de Cuernavaca la antigua Cuagunáhuac entre comillas en la pendiente occidental de la cordillera de Anáhuac en esa hermosa región que los habitantes designan como tierra templada porque en ella reina una primavera eterna es todo lo que habla de Cuernavaca donde los habitantes designan como tierra templada porque en ella reina una primavera eterna de ahí viene el mito de la eterna primavera excelente marco gracias por por esta precisión porque a veces nos queda como si hubiera pasado años aquí en Cuernavaca y no esto lo tengo en mi tesis se las puedo compartir de hecho para el presente digamos vemos que Cecilio Robelo precisamente fue mucho más preponderante su mirada dentro de la geografía por ese aspecto que le tocó tal vez cartografiar pueblos y de todo hacia el sur tal vez después de escuchar las tertulias anteriores que tuvimos Marcela te quiere preguntar algo esa soy yo este marco una pregunta hay yo creo que en parte del problema de todos estos desarrollos enormes que ahora son un poco diferentes digamos es qué tan legalizado está actualmente la posesión no solamente por lo que decía hace rato de zonas ejidales o comunidades que todavía tienen la posesión del suelo sino el cambio que se ha dado al derecho de uso de suelo yo me acuerdo hace muchos años por ejemplo no podías construir una casa de dos tres pisos no podías hacer edificios de diez pisos y sin embargo ahora muchos de estos desarrollos que comentan que están a orilla de barranca son justamente edificios que están prácticamente metidos a la barranca y no sé yo creo que mínimo tendrán cinco o siete pisos ¿qué hay de eso también? ¿estás viendo algo con respecto al uso de suelo al tipo de uso de suelo si es comercial o aportación de suelo? Claro mira ahí yo no me metí a detalle a revisar cómo está la clasificación de los usos de suelo obviamente ha habido una algo que yo le llamo una flexibilización normativa ¿no? que va no solo de las leyes digamos federales ¿no? de más alto nivel sino que también en las leyes municipales o los reglamentos municipales que norman precisamente todo esto que me habla de las alturas de las pendientes ¿no? porque los reglamentos de desarrollo urbano hablan también de una pendiente entonces todo eso que está normado se ha ido flexibilizando sobre todo por lo que por lo mismo de que hablamos ¿no? porque el mercado lo impone el mercado lo permite y obviamente nuestra nuestros gobernantes así lo han lo han lo han querido por la misma no sé podemos hablar incluso de la debilidad del estado ante el desarrollo urbano podemos hablar de muchos temas que están relacionados que al final decantan en una en una forma urbana como la que tenemos ahora ¿no? en donde los edificios de seis pisos se construyen en la pendiente de la barranca ¿no? donde ya no ya no constituye un problema esto ¿no? o digamos la técnica la técnica la ingeniería civil ha superado estos problemas al menos aparentemente ¿no? hasta ahorita no hemos sabido que se caiga en alguno de esos esperemos que no suceda nunca pero siempre hay un riesgo digamos para la seguridad de las personas y sobre todo también hay un problema para el medio ambiente ¿no? estos microclimas de los que nos hablaba Germán de los que nos hablaba la doctora Connie de que se generan al interior de las barrancas ¿no? por toda esta serie de características físico climáticas que obviamente están vulneradas por este tipo de construcciones sí o sea claro que una parte es justamente el que los avances ingenieriles permitan ese tipo de construcciones y que digas a pesar del tipo de suelo a pesar de estar cerca de la barranca que haya un riesgo de reblandecimiento del suelo y que se vaya también está la otra parte de las reglas o de las leyes que anteriormente existían y que supongo que también dependiendo del poder económico y político de los gobernantes se ha violado que es el derecho de la barranca propiamente es decir antes decían una vez que está marcado el lindero de la barranca hay que dejar no sé no me recuerdo perdón haz de cuenta 10 o 20 metros a orilla de la barranca que eso no debe ser construible no debes de invadirlo porque es justamente lo que constituye el patrimonio federal esa es una zona federal es una zona ecológica que debería de respetarse y ahora con las fotos que muestras y pues simplemente con que se dé una vuelta por ahí acá arriba te das cuenta que ya no existe ese respeto al área que corresponde a la barranca entonces no solamente no nos está importando el ancho de la barranca sino también nos estamos comiendo ese pedazo propio de la barranca le estamos invadiendo claro sí bueno nada más es un comercial rápido lo puso Germán aquí hay un artículo que escribí junto con con Connie con la doctora Connie sobre justamente eso la regulación de las barrancas de Cuernavaca es una cosa increíble porque Cuernavaca se convirtió en el primer lugar del país en tener zonas naturales protegidas municipales y cuáles son son algunas de nuestras barrancas uno puede decir que bueno ya están protegidas el problema es que y es lo que más o menos decimos en el artículo que hay tres digamos hay tres órdenes de gobierno que están ahora mismo gestionando esas barrancas el gobierno del estado tiene son áreas naturales protegidas estatales por ejemplo la barranca chapultepec la gestiona el gobierno del estado las barrancas federales que son prácticamente todas a excepción de las barrancas estas municipales que fueron nombradas en el 2000 se me va la fecha pero fueron recientemente nombradas como 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 barrancas como zonas no áreas zonas naturales protegidas municipales y que en teoría el ayuntamiento tendría que estar cuidando todo ese tipo de situaciones directamente la idea era que o es que con agua no intervenga en esas situaciones sino que el ayuntamiento directamente haga todas las gestiones para que ese tipo de cosas no sucedan pero yo creo que pasó como un poco al contrario ¿no? entonces bueno más o menos de eso va este textito que hicimos el artículo que escribimos y sí se convierte en un reto porque ahora tenemos gobierno federal con agua gobierno estatal con se agua o sea no sé cómo se llama ahora se ama se agua sea se ha llamado de muchas maneras y con la dirección de ecología de de Cuernavaca que ahora se encarga de algunos tramos y ahí algo que decía Adolfo sobre el tecolote sobre ahí vienen todos los nombres de las de las de las de las de las barrancas por tramo y donde están incluso hay hay algunos algunos mapas ahí también pero eso ya está específicamente hablando sobre sobre barrancas y su gestión muchas gracias Marco quiero preguntar nada más a Lupita Enedina Erika que también están presentes si tienen alguna pregunta para Marco o si tienen ganas de hacer un comentario yo hola no me ven pero este yo quería preguntar cuál es la perspectiva al futuro es decir yo veo la importancia como de conectar vía puentes veo por ejemplo el puente 2000 lo que hizo de conectar San Antón con el centro de Cuernavaca ahí se hizo un flujo importante económico etcétera como estos puentes el puente que conecta que desemboca en Walmart ¿no? al norte de la ciudad la importancia como de conectar esta manera de de unir la ciudad hacer estos rodeos tan importantes ¿cómo afectaría ya sea de manera positiva o negativa ¿no? el desarrollo económico de la ciudad que creo que hace mucha falta ¿no? de manera no sé si práctica o impráctica ¿no? conectando zonas recuerdo que comentábamos ¿no? que hay unas zonas de alta marginación que las dividía la barranca de unas zonas exclusivas ¿no? yo no sé cuál sería el impacto de unir esas dos áreas vía un puente entonces se me hace muy interesante socialmente cómo esta parte de unir a la ciudad ¿en qué decantaría? ¿no? eso sería como mi reflexión y pregunta ok perfecto gracias muchísimas gracias por la pregunta pues aquí hay aquí hay varias perspectivas de las que se puede ver ese problema ¿no? uno puede decir que por el simple hecho de hacer una obra pública ya tenemos ya estamos atrayendo digamos estamos activando de alguna manera la economía ¿no? solo por el hecho de desarrollar el proyecto o el megaproyecto que luego le llaman ¿no? entonces por ahí digamos que ya tenemos un punto a favor de las infraestructuras de puentes o viales ahora por el otro lado tenemos este este problema de ¿qué pasa con la tierra la propiedad de la tierra a la que se va a acceder? entonces ahí yo creo que ha sido el principal la principal contención a ese crecimiento a ese desarrollo porque no estamos hablando de un ejido como pasa en Jutepec como pasa al sur de de la de la ciudad estamos hablando de comunidades agrarias entonces la ley también se convierte en un contenedor de luz ¿y por qué? porque el que haya digamos una un tipo de propiedad distinta a la privada lo que sucede es que desincentiva al mercado ¿no? ahí le resta seguridad jurídica a la tenencia de esa tierra para los inversores y entonces ahí dicen ahí yo no le entro lo que está pasando ahora con el puente Palmira entonces yo creo que por ahí va la cosa o sea uno siempre piensa que una infraestructura vial va a solucionar algo y generalmente no pasa así o sea el el contenido siempre va a ocupar el espacio del contenedor entonces si hacemos lo vemos en nuestra nuestro libramiento ahora se supone que son 10 carriles que yo no los veo pero bueno nos lo vendieron así que son 10 carriles o al menos así decía el contrato me imagino y eso les pagaron pero el problema sigue va a seguir yo creo que es ahora peor con el socavón con tantos muertos que ha habido en ese lugar entonces yo creo que hablar de un de que un proyecto de infraestructura de ese tipo vial sobre todo va a resolver un problema es muy difícil y no ha pasado y no creo que vaya a pasar 2 2 2 2 3 2 6 6 8 7 10 9 10 11 12 Gracias por ver el video.